Hola mis amigos, les mando un abrazo, gracias por estar aquí, otro video más. En esta ocasión les voy a presentar los diseños que hay navideños y espero que les guste. También le puedes hacer captura de pantalla o entrar al grupo de servilletas para bordar Culiacán en álbum, en la sección de álbum, ahí están todos los diseños. Son más de 500 diseños que manejo y ya sea por messenger o whatsapp me manda los diseños para hacer un pedido. La docena sale en 180 y yo envío por correos, ya que es más económico para ustedes. A menos que alguna persona quiera por paquetería privada, pero si sale un poquito muy elevado económicamente. Entonces, les voy a mostrar de una por una para que tenga chance de tomar foto de captura con tu celular. Ok. Estas son puras noche buenas, estas están muy bonitas todas. Abajo, obviamente, se va a ver el diseño del otro dibujo. No la voy a quitar porque les quiero mostrar las que ya tengo pintadas aquí. Esta está muy bonita, esta ya la pinté anteriormente. Voy a bajar una sillita. Esta, esta de las campanas está al revés. Esta la estoy bordando precisamente, aquí la tengo a la mano. Ya pronto se las enseñaré en video. Pero estoy en esta parte de las hojitas apenas. Verán que bonita se ve. Esos son nuevos diseños que llegaron. Esta ya la pinté y viene siendo esta roja que hice. Vean que bonita queda. Ya está en video para quienes, es la primera vez que ven aquí el canal, que entran aquí. Ya está en video de cómo se hace la puntilla. Queda bien bonita, amigas. Y más tiene, le puse pintura metálica. Les voy a decir, hay uno que se llama, es una diamantina, vienen chuponcitos. Pero, al momento de ponerla, sí queda muy bonita. Pero, cuando tú la, aunque la pongas bien puesta. Cuando la planchas, porque la tela se arruga, o mantel, lo que vayas a hacer, hay que plancharlo. Hay personas en otros países que usan mucho la secadora. Secadora de ropa. Y, y con lo caliente, como es un material plástico, con silicón, entonces tiende a despegarse, se cae. Al momento que tú lo pones, queda muy hermoso, muy, muy lindo. Pero, con la primer lavada, o varias lavadas, se le va a caer como así, como si fuera pesada, pues sí, se quita el plastiquito. Entonces, yo ya no manejo ese producto. Lo que yo hago, voy a acercar aquí un poquito la cámara. Quien ve en la televisión, pues va a ver muy bien. Aquí, se nota, la pintura metálica que yo pongo. Esta no seca, para nada, porque está ya en la tela bien. No es plástica, es textil. Las otras, este, esos chuponcitos, no recuerdo el nombre. Miren, ya lo encontré, aquí está. Este, viene de varios colores. Viene de varios colores, el color que uses. Hay plata dorado de muchos colores. Ese es el que yo les digo. Ese yo ya no lo uso. Hay gente que en los trabajos, si me lo piden, no lo uso. Una, porque lo compras y dura, digamos, una vez que lo usa el producto, te dura como una semana, más o menos, y se te va secando. Aparte que es carito, pero, si queda bonito. Pero en la tela, se despega. Al momento de planchar, o meterlo a la secadora. Por ese motivo, no uso ese glitter. Como les digo, uso pintura metálica, como las campanas. Espero que se aprecie aquí bien. Las campanas brillan. Porque esta es pintura metálica. Esta pintura verde, es pintura mate, esta es pintura metálica. Entonces, para que se den una idea, de la calidad del trabajo, amigas. Eso tiene que ver mucho el trabajo, la pintura. Seguimos, 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 porque son varias. Esta de las campanitas, no la he pintado. Esta está hermosa, vean. Tanto para bordar, como para pintar. Esta ya la pinté. Viene siendo, este, estas azules que pinté. Ya está en video también. El efecto de las campanas. Vean que bonito brilla. Como es navideño, todo brilla, amigas. Todo, todo es pintura metálica. Aquí le puse un glitter de polvo. Ese sí es muy bueno. Aquí tengo estos colores. Ahorita les voy a enseñar la marca para que vean. Me faltan porque hay muchos colores. Pero estos son los que yo encontré acá donde yo vivo. Es esta marca, espero que se aprecie bien. Este es un color morado. Todos estos brillitos es puro poliéster fino. Es diamantina fina, no es escarcha. Este color es rosa pastel. También se lo puedes agregar a la pintura blanca. A la pintura blanca. Y no ocupo ni usarlo acá. Con tantito que ponga la mano aquí, aquí brilla mucho. Estos brillitos se le agrega a el rimel. Se le agrega a la sombra de los ojos. Esto se usa también cuando vas a bailar en la noche. Al spray del cabello. A la jalea, también se le agrega a la pintura diamantina fina. Y también lo usan para las uñas postizas. Este color es un verde navidad. Está hermoso este color. Se lo voy a ir enseñando. Espero que se aprecie. Este color se lo voy a enseñar. Lo que pasa es que vienen muy llenos. Y se tiran, vean. Este es un verde puro. Digamos que es como un verde manzana, así. Entonces, si tú tienes una pintura verde, le pones verde. Depende del tono de la pintura. Como esta es un azul rey. Yo se lo puse a un azul marino. Mira, así viene de lleno. Totalmente muy lleno. Uno brilla todo el día. Este es el color future. Hay negro, hay de muchos colores. Me falta el tornasol, es el que más uso yo. Ese es el rojo. Entonces, cada una cuesta como noventa pesos. Ciento veinte, noventa pesos. Es lo que anda. Son los colores que yo encontré. Por ejemplo, para maquillaje fantasía. Eso se usa mucho en la cara también. No es malo. Entonces, esto, la pintura que yo le puse aquí a la campana, esta viene en esta presentación. Brilla Lux. Son pintura metálica. Ya he hablado mucho de ellas. Este es el efecto que da lo dorado, plateado. Aquí tengo algunos, digamos que tengo poquitas aquí porque tengo, yo compré dos colecciones. Este verde es muy parecido a este verde, para que se den una idea. Este verde que está aquí es parecido a este. Aquí tengo este azul como rey, que le queda perfectamente a este. No los mezclo los dos, nunca lo he hecho. Pero, este, a lo que voy, es, cambié las pinturitas, las cambié a los botecitos de pintura Acrilex, cuando se me acaban, las vacío. Bueno, porque esta tapa es más resistente y esta tapa con la nada, se empiezan a abrir de arriba. Entonces, no sale muy buena la tapadera esta. No sale buena. Entonces, la pintura la tienes que pasar rápido a otro envase, porque si no se seca. Entonces, esas son las pinturas metálicas que uso. Y estas, estos colores son mates, pero son de Acrilex. Seguimos, amigas. Esa es de la campana que le dije que ya había pintado. Aquí tengo estas otras que también ya pinté. Esta es la que pinté. Este color que yo usé es color siena natural. Siena natural con poquito rústico. Y acá es pintura metálica. Estos diseños de pintura metálica. Entonces, ya la campana, digamos que no te gusta la pintura. Pero, pues, no sabes qué color ponerle a la campana. Bueno, te das una idea, más o menos, que tú dices, ay, sí me gustó mucho, pero para bordar. Y puedes usar los mismos tonos, pareciditos. También hay hilo, este, por ejemplo, está el hilo cristal con brillo. Digamos que no quieres pintar, pero si quieres que bordar y que brille, puedes usar hilos metálicos, hilo cristal con brillito. Porque también está sin brillo y con brillo. Está esta otra campanita, que es la que acabo de pintar. Acabo de hacerla en video. Es el último video que he subido. Vean este, qué hermosura quedó. Como la puntilla es rosa, quise poner algo que resalte. Todavía está, está fresquecita, pero no pasa nada. O sea, tiene su tiempo de secado. Pintura metálica, metálica. No es lo único que agregué. Queda hermosa. Esta puntilla se la recomiendo. Seguimos. Ahí. Está esta noche buena con cañas. Esta la estoy pintando. Ya pinté la noche buena. A veces quiero grabar videos pintando, pero amigas aquí, mis vecinos, les gusta mucho la música. Ponen música a todo volumen. Música en los carros. Este, hay mucho niño, dicen muchas groserías. Entonces, me es imposible. Estoy grabando una flor y ya se viene la música y ya valió. Ya no pude grabar video. Entonces, a veces hay pedidos que tengo que sacar en el mismo día porque, pues, al siguiente día lo recogen. Entonces, no me da tiempo así como bien de, a menos que suba videos, pero la mayoría van a ser mudos. Bueno, a la gente lo que le interesa es ver cómo uno pinta. No que esté narrando todo el video cosa por cosa. Porque, de la otra manera, no puedo subir videos de pintura porque son muy, muy minuciosos todos los detalles. Entonces, a rato les puedo explicar y a rato van a hacer videos mudos. No hay de otra. Pues me quedé a mitad. Vean esta que bonita también. En, 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 bordado queda preciosa. Esta noche buena también queda muy hermosa. La puedes bordar en rosita con un rojo. Un, un rojo quemado con un rojo vivo. También sirve para mantel. Digamos que te gustan todos los diseños. Pero esto, vas a un lugar, digamos que me compré la servilleta. Vas a un lugar y le sacas una ampliación, digamos de 60 por 60. Y se lo pones a los, para un mantel. Un mantel de 6, 8, 10 sillas, no sé, mantel redondo. Pero sí, es muy laborioso cuando piden un mantel porque hay que calcarlo en la tela. Y otra que yo no manejo over. Tampoco eso de ponerme a hacer la minuciosidad de la vasilla así. O sea, no me gusta porque pierdo mucho tiempo. No soy costurera. No, no me gusta coser. Entonces, les doy una idea. Se manda a hacer el mantel. Y ya la persona tiene que buscar quien le haga la over, la terminación. Pura noche buenas estas. Miren que hermosas. Estas servilletas son poliéster con algodón. Es manta blanca, pero, pues van a decir, hay muchas servilletas manta blanca, pero hay calidades de tela. Depende de la calidad, es lo que te cuesta la servilleta, por si no sabían. Hay servilletas que son un 80% poliéster y traen 20% de algodón. Que te va a salir como en 7, en 12 pesos la servilleta, muy económica. Pero al momento de lavarla, la serigrafía, este el dibujo, se desmancha todo y te mancha toda la tela. Y hay que darle 2, 3 lavadas. Para eso ya gastaste mucha agua y mucho jabón. Entonces, estas servilletas que yo vendo, también tienen calidad de serigrafía. Y grafía de la tinta, tienen una calidad que no te manchonean toda la tela. Agarras jabón, yo uso jabón de pastilla, lirio, de lirio amarillo, es el que yo uso. Con un cepillito y le tallo poquito al diseño y va perdiendo tantita tinta. Y no te mancha nada. Pero se lavan a mano. Y cada servilleta, el precio por docena te sale a 15 pesos. Hay gente que dice, ay, está muy cara. No me preocupo, porque no saben de la calidad de tela que es, que te sirve para bordar en la aguja pica-pica. Una, para pintar en tela. Otra, la aguja pica-pica no te va a entrar en cualquier tela. No entra, amigas. Si la tela es un poquito gruesa, mucho mejor. Entonces, para esos trabajos de bordados te sirve perfectamente. No batallas nada para bordar a mano, bordado fantasía. Pero en la aguja pica-pica tampoco vas a batallar. Pero hay telas que sí son como muy, las agarras y parece, parece plástico que te estás tallando una bolsita de, de esa bolsita para la basura. Así de, así de ese tipo de material. Ese no los vendo yo. Por eso hay personas que venden las servilletas muy baratas, por la mala calidad, digamos, de la tela. Si a esta le prendes, vas a batallar un poquito para que se prenda la tela. Y si tú agarras una servilleta que es plástica, se te va a hacer chiclosa, durita, pero así se prende rapidito. Y hay que tener cuidado. Vean esta de la piñata, esta de la piñata, les voy a enseñar un hilo.